Hubo una arredada en una fiesta en la calle de La Paz. La frustramos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Más te vale que cumplas con tu parte del trato a hacer feliz a mi hija. Pensé que le gustaría ir a tu mar. ¿Ha venido aquí por su propia voluntad? Lo confieso. Soy maricón. Lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias. ¡Bienvenido al club de los Ahora 42! Es una locura. Es una locura. Creías que no me iba a enterar. Nunca había visto tanto maricón reunido. Sabía que le ibas a apreciar.